Es un río, ve, esta, está... Lo que le tengo un buco de carro ¿no? ¿Cuál? Claro, verdad. ¿Qué ves? Sí, no lo tengo que hacer, la interrupción. Ya el que iba a meterle a la mujer, lo niña. Pa' al hijo, es que le da la mejor parte, uno. ¡Gracias!